Sabía, viste, esa cuestión de... Pablo, era un dividir, reinarás. ¿Vos, Tauro, te acordás de la reunión que tuvimos acá a la vuelta? Sí. Esa fue una reunión tremenda, donde nos juntan a todos. Estaba Jorge. Fue pre-pandemia. Y nos dicen, bueno, un grupo va a ser todos los días, otro grupo va a ser tres veces por semana. ¿Vos no estabas en esa reunión? No, no estaba Lajo. Estábamos todos, estaba D'Amato, Calabro, Payares... ¿Se sienta? Porque nos enteramos todos ahí. ¿Traigan agüita, traigan esto? Agüita, coca... Sí. A ver. Entonces, las cosas... Vos, ponele, no voy a dar nombres, no voy a dar nombres. Vos, este año estuviste para Lord. Sí, así. ¿Ah, sí? ¿Eh? Y te sacaba lista. Así se dice. Así se maneja los grupos. Si querés estar este año en la tele... Vamos. Pero para, para, nunca lo vi así, ¿eh? No. Estaba sacado. No te puedo creer. No, la única... Perdón, miento. No, no, para, para, para. La única vez que lo vi así fue el día de Ventura. Vos estabas... Ese día yo lo desconocí. No estaba ese día. El día que pasó lo de Ventura yo lo desconocí. El día que estuvo Ventura... Fuimos todos al cámara. ¿El día que lo echó a Ventura? El día que los... No, el día que pasó... El día que estuvo Ventura hablando. Ventura habla. Yo, error. Porque yo, hay cosas que me tendría que... Seguir mi instinto que no lo seguí. Yo ese día... Ana, ¿puedo contar todo? Sí. No involucra a nadie. Involucra a todos, ¿viste? Yo digo, me voy. Me dicen, va a hablar Ventura, no... No sé, no lo interrumpan, no hablen. Ya venía una semanita difícil, ¿no? Ya estaba todo el tema del embarazo. Claro, estábamos todo el tema... Entonces, Ventura se había tomado unos días de licencia... Vuelve. Y vuelve, pero en ese día de licencia que él se toma, había aparecido en todos los programas. Se le habían dado licencia acá para que no salga en ningún lado y él había salido con todo lado. Y entonces vuelve y tenía que hablar. Ya había nacido el bebé y todo. De Ventura. El día de Ventura. Entonces, me dicen, no lo interrumpan, qué sé yo. Entonces yo digo, le digo, prefiero irme. Empiezo a empacar. Empacar, ¿ah? Que regia, empacar. Es Shanky. Es Shanky. Es Shanky. Porque si nos quiere llevar a México. Aventañando. Y comienzo a empacar mis maletas. Yo de aquí me voy. Y no me dejan nada. No, no, voy a formar parte de eso. No me dejan nada. Señorita, usted de acá no se mueve. No me dejan nada. Usted quedas. Usted quedas maldita. Pero viste que yo tengo como una evidencia. Yo me tendría que haber ido. Haber forjado y corriendo como una loca y chau. Y que me tomen por lo que ya estaba. No, 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 no. Me voy. No, no, pero... Viste que a veces la televisión te enfrenta a esa situación. Totalmente. Y después, bueno, hasta tanto. Estás obligada a cumplir. Me siento y yo te juro cuando, bueno, él dijo lo que dijo, porque en realidad yo pensé que iba a decir otra cosa. Hace su descargo, Ventura. Fue tremendo ese día, chico. Yo trato de tirarle un centro para que él esté registrando lo que estaba diciendo. Pero no, pero él no registró. Bueno, no importa lo que pasó. Bueno, después de eso, no sé si ese día o el otro día tuvimos una reunión en el camarín de él. Sí, al otro día. De Jorge, al otro día. Y todos. Él estaba... Nunca lo vi así. Nunca. Estaba sacado. ¿Vos estabas? No, no estaba yo. ¿Vos? ¿En esa reunión no? No. Nunca lo... Me acuerdo que estaba con Ana y Aldo Albamonte le habíamos hablado de, bueno, no, nos cuenta que le dio una licencia a Luis, que después no era una licencia. Dijimos que no podía, ¿por qué? Y los que nunca, no les gusta, se van, te van pasando. La decisión ya está tomada. O sea, él le da la licencia a Luis Ventura, usted le dice, che, no tomes esa decisión. No, es que algo, es que algo, algo fuerte sucedía. Algo había pasado. Algo pasaba porque... Algo pasaba con autoridades, con un montón de cosas, ¿no? No, pero también, aguardamos un segundo, Pablito, lo que pasaba también, digo, siento por lo que estás contando y tratando de unir un poco estas historias, era uno de los programas de espectáculo más exitosos de la historia de la televisión y había algo que se estaba terminando, que tenía que ver con esta dupla que hicieron, que formó él con Luis Ventura. Entonces, seguramente para él que eran amigos, porque la verdad que yo lo escuchaba el otro día a Luis contando la historia de cuando estaban trabajando, que él le dio el primer trabajo y que dijo que este chico necesita trabajar porque el padre está mal. Entonces, tienen una historia de familiar muy íntima. Me imagino que esto, que al final la televisión nos terminó separando. Me imagino que habrá sido fuerte para él, para los dos, pero para Jorge también tener que quebrar esa lanza, ¿no? Porque nunca más. Contame, Pablito. Te digo que en ese momento, antes de que Jorge tomara la decisión y le dan los 15 días, digamos, de licencia como para que se calme, Luis. Se lo dan por ese sentido. Jorge me pregunta a mí, porque obviamente Fabiana de Córdoba, preguntaba qué sabía yo, digamos, de la historia. Cuento particularmente alguna que otra situación que se habían dado, pero él estaba muy preocupado por el programa. Principalmente porque, no nos olvidemos que ahí en ese momento empiezan a tener también mucha fuerza en las redes, especialmente Twitter, ¿no? En ese momento. Y se decían barbaridades, especialmente después del descargo que hace Luis, fue una cosa que era contra el programa, en sí. Y también, y la decisión de Jorge no vino solamente de él, también vino de una orden del canario. Claro, claro. ¿Entendés? Claro, eso. Entonces él quedó también entre el medio. Y la primera decisión ha sido, le vamos a dar 15 días a Luis. Tuvo presión de la iglesia, ¿acuerdas? De todos lados. De todos. O sea, no fueron días fáciles. No. Claro. Perdón, no fue enseguida al otro día. Perdón. Perdón, en reunión. Porque Luis habló. Al otro día Luis venía, pero viste que Luis llegaba tarde al piso. Entonces yo no me daba cuenta de que me saludaba o no me saludaba, ¿entendés? Pero después empiezo a ver que no, claro, con un par no... Y saltó Marcela Baños también, ¿no? En ese momento. Sí, claro. Renunció a Marcela. Yo tuve dos años peleado por Luis por ese día. ¿Entendés? Porque él, no sé si engan a mi nombre, me involucra en una situación que yo no tenía nada que ver, que hasta el día de hoy la familia de Luis a mí no me habla. O sea, porque siempre relacionaron como que lo que había pasado en coro ya había tenido algo que ver. Que le presentaste vos. Claro. Que la veía a Fabiana y nada que ver. O sea, nunca más. Conté algunas situaciones puntuales y sabía de dónde se conocían. O sea, fue un episodio que quebró al grupo. Quebró todo. Quebró todo el grupo. Nosotros terminábamos el programa y íbamos a comer todos. Íbamos a comer. Y de ahí más, nunca más. No, y también creo que él, una opinión personal, me parece que Rial en un momento creció tanto que creo que suele pasar en las duplas, que no me parece mal, que tomó la decisión, creo yo, ¿no? Me falta el mate, digo, opino como una vecina, que necesitó como seguir solo. Esa es mi sensación como televidente. Como que en algún momento, más allá de ese escándalo que están ustedes relatando, esa relación se iba a cortar. En algún momento iba a seguir solo el trabajando.